RONCANROLERA NOMÁS DESEVECHINZÓN AQUÍ OERA BANDA ROCANDONERA RONCANROLERA 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 Me falta mucho sol, me falta mucho sufrir, necesito el calor de su beso, de mi alma necesito su cuerpo, que me siento olvidando el fuego, y eso me hace llorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!